Hoy estoy haciendo una prueba nueva, digamos Hoy salí a probar el parabrisas nuevo En realidad no es nuevo, yo lo tenía en mi moto anterior Tenía un IBR En esta no lo había probado porque me queda un poco bajo Pero bueno, salí a probar a ver si corta bien el viento Si se comporta bien, si no tengo turbulencia en el casco Antes de salir de viaje quería ver si podía probar el parabrisas Lo que ayuda es obviamente a que no se nos canse tanto por ahí los brazos O el cuello por el viento Pero bueno, lo quería probar porque también depende la moto Depende la altura Supuestamente esto tiene que caer aproximadamente a la altura de la nariz A mí me queda un poco más abajo Pero bueno, estoy probándolo No sé todavía si lo voy a llevar puesto o no Pero bueno, salí a probarlo para ver qué onda Bueno, ahora estamos con viento de frente Bastante viento de frente Y ahora sí se nota por ahí un poco la sacudida que les decía de la turbulencia Se va sacudiendo un poco el casco Por ahí va haciendo bastante ruido No sé si lo notarán ustedes La verdad que es incómodo manejar así Como les digo, creo que puede ser también por la altura del parabrisas Por la forma No sabría decirles Pero es una turbulencia muy, muy molesta La verdad que hoy se me va sacudiendo la cara Se me va sacudiendo la cabeza Muchísimo ruido Fíjense la diferencia entre esto Y esto O sea, acá simplemente voy sintiendo el viento normal Pero acá adentro voy sintiendo la turbulencia Que pareciera ser hasta más molesta Ahí como ven está súper alto Y está separado No va así Claramente no va así esto Pero bueno, quería probar el tema de la altura Como les digo, no se preocupen Que es solamente una prueba Así que vamos a ver qué tal Bueno gente La verdad que no tengo suerte con el parabrisas Me sigo sacudiendo muchísimo No sé No sé por qué O sea, yo acá no tengo aire Pero en la parte del casco me hace turbulencia No sé si es por esta curva que tiene el parabrisas acá La verdad que no sabría decirles Pero me resulta más incómodo de lo que me favorece Ahora sí gente Oficialmente arrancamos la vuelta Así que nada, súper emocionado de poder compartir con ustedes este viaje Y obviamente poder hacerlo Bienvenido nuevamente a los videos Bienvenido nuevamente a un nuevo viajecito Sean todos bienvenidos Y bueno, muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla Compartiendo, suscribiéndose al canal Dándole me gusta, apoyando el contenido que hago Así que muchísimas gracias Hoy es el primer día Ahí les mostré un poco Cómo arrancaba la mañana Manija cargando el último equipaje Preparando todo para salir y tener todo listo Bueno gente, ahora sí Vamos que nos vamos Tengo acá las alforjas Equipo de camping Y en este baúl equipaje de la ropa digamos Y lo electrónico Que ahí no se va a mojar Quieren ver un video del equipaje que llevo Se los dejo por acá Que nada, ahí muestro todo mi equipaje Vuelvo a llevar el mismo equipaje Así que si quieren ir a verlo Antes de salir por ahí lo que está bueno Es dar una revisada en general del equipaje A ver si no estamos olvidando nada en específico Y después ya terminar de armar Y arranca Ahora sí Estamos cargaditos Esto que llevo acá Es aceite Ve a ver si lo llevo ahí o arriba de una alforja Porque tengo que hacer el cambio de aceite Dentro de mil kilómetros más o menos Así que Lo voy a hacer en viaje ¿Ve qué? Cargadita Una alforja Con equipaje de cocina Como el año pasado Una alforja con herramientas De repuesto por la moto Las bután Todas esas cosas Eso lo pongo bien arriba Para que los escapes No calienten el gas butano Después Carpa Bolsa de dormir Carpa Bolsa de dormir La colchoneta inflable Y como les decía Acá en esta parte Cosas eléctricas Digamos Y ropa Los vidoncitos Ya están llenos Los vidoncitos ya están llenos Me llevo en un modosito Para ir un poquito más cómodo Ya revisé aceite Ya inflé gomas Así que es cuestión de Terminar de armar todo Y salir Salimos a la ruta Si quieren ver el equipaje Si quieren ver el equipaje que llevo Tengo un video En el canal Donde muestro Todo mi equipaje Sigue siendo el mismo Puede ser que tenga algo nuevo No me acuerdo Si agregué alguna que otra cosita Pero En definitiva Es Eso Es lo que llevo Una cosita además Que llevo Que no está en ese video Es una cámara de repuesto Y unas palancas Que eso no tenía Porque no tenía caballete En el viaje anterior Y esta vez tengo caballete Así que Si fuera el caso Esperemos que no Pero si fuera el caso Tengo para poder desarmar Creo que esa es la única diferencia Y el equipo de moto Que eso sí No tenía el año pasado Que viajé con ropa común Este año tengo el pantalón de moto Con protecciones La campera con protecciones Y los guantes con protecciones Así que esas serían Las diferencias más grandes Arranquen este viaje conmigo Y bueno Espero que lo disfruten tanto como yo Gracias por ver el video La idea de hoy es más o menos Hacer unos 500 kilómetros aproximadamente Tratar de llegar a La Pampa Que bueno Es más o menos a mitad de camino Entre Buenos Aires y Mendoza Nada Hoy tengo un día largo Pero entretenido Estoy disfrutando ya el viaje El día El día bueno No puedo pedir más Es espectacular No hay una nube La temperatura está hermosa Así que Nada Un momento de disfrutar un poco El paisaje y el viaje Por ahí me suele pasar Que me dicen Che si pasas por tal lado Saludame O avísame Y yo ya pasé Como subo los videos Con un poco de retraso Digamos Muchas de las veces Ya había pasado por ese lugar Así que nada Les pido disculpas adelantadas Y por ahí me dicen Che fíjate Si podés pasar por tal lado Lo que sea Cuando subo el video Digamos Porque yo ya lo subo Cuando pasé por los lugares Entonces Muchas veces me pasa eso Les aviso por las dudas Que me digan Che pasate por tal lado Que yo igual Si me quieren recomendar lugares Bienvenido sea Si no es para esta vez Puede ser para la próxima Así que Eso bienvenido sea Pero nada Les digo Que me suele pasar A veces Que como lo subo Con delay A los A los videos Nada A veces me pasa Que Que ya pasé por los lugares Que me recomiendan O lo que sea Pero bueno Echa un poco de combustible acá Y después seguimos Bueno Ya descansamos un poco Ya estiré un poco Las piernas Aproveché para ir al baño De paso Así no tengo que frenar Dentro de Dentro de un ratito Así que bueno Vamos a seguir gente Vamos a seguir Que hoy nos queda Un lindo día Por recorrer Así que Mejor no demorarnos tanto Así Así no se nos hace tarde Música Todavía nos quedan Unos 300 kilómetros Aproximadamente Hoy Vengo Vengo Tranqui Vengo lento No vengo muy Metiendo muchísimos kilómetros Pero Pero bueno Da poco Acá en esta Intersección Acá en este Cruce Tengo que doblar Por la 188 Que es la que me lleva Para el lado De San Rafael Mendoza Así que Acá cambiamos De ruta Se puede seguir Por las 7 Que es por la que voy Pero es para ir A Mendoza Sería Como saben Voy sin GPS En el manubrio Digamos Cada tanto Voy chequeando El teléfono El Google Maps Entonces por ahí A veces me paso De largo A veces me pierdo Soy medio Medio desastre Con el tema De indicaciones De GPS Pero bueno No me acostumbro A llevarlo En el manubrio Al teléfono Entonces Cada tanto Lo chequeo Me fijo Más o menos Para donde tengo que ir Y acá bueno No sé Que Estar pasando Si están Arreglando La ruta O O qué Al final Es porque Estaban arreglando La ruta No hubo ningún accidente Ni nada Simplemente Estaban arreglando La ruta Y Ahí como ven Están emparchando Así que por eso La demora Estuvo un ratito ahí Pero el sol Está Está bravo Así que al ratito Empieza Empieza a picar A través de la campera Parar un cachito Para abrir Las ventilaciones De la campera Porque empezó a hacer calor Está bastante caluroso Si bien hay mucho viento Pero es lateral Por suerte No está de frente Así que Se agradece bastante Para un cachito Acá al costado De la ruta Estoy tratando De buscar una sombra Para parar A tomar unos mates A comer algo Pero todavía no encontré No sé si va a pasar mucho tiempo Todavía hasta que encuentre Alguna sombrita Pero Como ven Fíjense que Está la ruta Y nada más Para aquel lado También Ningún árbol Y para aquel lado Ningún árbol Los árboles Están dentro De los campos Lo que vengo viendo Es que están solamente Dentro de los campos No he podido parar En la sombra Pero bueno Para descansar un cachito Paso a abrir las ventilaciones Y ya sigo A ver si encuentro Una sombra Para poder parar A comer algo A tomar unos mates Y que nada Ya vengo con hambre Aproveché recién Para tomar algo Fresco Bah Fresco no Ya está caliente Pero bueno Para tomar algo Así que Nada Vamos a tener que Seguir Arrancar viaje Porque si no No vamos a llegar más Voy a correr De la ruta Porque me van a pasar por arriba Vamos en un ratito Que ya paro A descansar un toque A tomar unos mates Y después ya seguimos A ver si Bueno Si encontramos un lugar Para hacer noche Creo que voy a parar Pasando Villegas Así que Nada Tengo Tengo todavía Unos kilómetros Por delante Debo ir Aproximadamente A la mitad del viaje Quizá me queden Unos 200 Más Una cosa así Así que Vamos a seguir Así Así adelantamos Kilómetros Venía andando Y una abeja Se me metió Justo en la manga Y Y me clavó el aguijón De lleno Va a tratar de picarme Lo que sea ahora Pero ya no tiene aguijón Me quedó clavado a mí No sé si lo alcanzan a ver Ahí les muestro Tenía la manga así Como ven Se metió así En marcha Iba andando Digamos Y Y me clavó el aguijón No sé si se va a alcanzar A ver Pero Ahí Donde tengo la punta del dedo Pasa que no puedo Enfocar con la cámara No me quiero sacar el casco Pero justo Ahí Justo acá Ahí me picó Así que Nada Venía con esto abierto Para que me entre un poco De De viento Pero Por las dudas Vamos a cerrarlo No hayas cosas que Empiecen a picar las abejas Aparte arde bastante Cuando pica una abeja No es algo insoportable Pero Pero arde bastante Así que nada Ahora cerrar los puños Y Y que me entre aire Solamente por Por las ventilaciones De De la campera Justo por la manga Tac Y me picó No es que me picó Directamente Se golpeó contra el brazo Y Ya quedó clavado El aguijón En mi brazo Así que nada Ténganlo en cuenta Por ahí Que les sirva Mi Mi experiencia Por ahí Para Para ustedes Hay una banda de viento Acá Paré Yo vengo por esa ruta Que se ve al fondo Esta es una estación de servicio Donde estoy ahora parando Hay como unas mesitas Unos banquitos acá Así que aproveché Que es la única sombra Que encontré En kilómetros Así que Tuve que parar Aprovecharla Lo mismo Para tomarnos mate Comer algo Y seguir un tramo más Ahora Así que Aprovechando para descansar Está bastante lindo acá Así que Corre viento Venía bastante Con bastante calor Con el equipo Digamos Si bien entra viento Y todo Con las ventilaciones Pero está haciendo bastante calor Al sol Así que Un momento para descansar Y bueno Dentro de un rato Ya Ya seguir viaje Acá estoy bastante cansado Así que voy a ver si ahora en realidad Alicó Que es el pueblo Que sigue Acá en La Pampa A ver si consigo Hospedaje O algún lugar Algún camping Para Para hacer noche Y bueno Mañana salir temprano Para el lado de San Rafael Creo que ya lo harían un tiro Me quedarían unos 400 Más o menos Hoy hice 500 Mañana 400 Así que Bastante bien Son unos cuantos kilómetros Hasta San Rafael De San Antonio Así que En un tramo De una No lo iba a poder hacer Porque Yo llevo un ritmo No muy rápido Y Y además La posición Por ahí No ayuda tanto Para hacer tantas horas Manejando Yo vengo entre 70 y 80 kilómetros Por hora Ahí el velocímetro Está marcando 90 Pero miente Así que Voy más o menos Ahí entre 70, 75, 80 Esa es la velocidad Que viajo Bueno Ahora sí Ya estamos En la entrada De Realicó 34 grados 5 Marca el cartel De ese que está ahí Que está haciendo De temperatura Calculo que esta es Como la calle principal Es una avenida Doble en mano Y así Para los costados No se ve Tan grande Ahí tengo la moto Ya le saqué el equipaje Y ahora le voy a revisar El foco delante Porque me dejó andar Siempre tengo problemas No sé Si se me queman los focos O qué Ahora tengo Las herramientas acá Y voy a ver Si encuentro el problema La falla A ver qué tal Y después la habitación es esta Ahí tengo el equipaje Tengo una camita Para dormir Y arrancar bien temprano Así que nada Ya conseguí este lugar Así que Mañana seguiremos Como ven No me anda la luz delantera Si las traseras La de abajo Y la de arriba Esas andan bien Pero La de adelante No está funcionando Así que Yo tengo unos foquitos De repuesto Tengo En el faro delantero Al final El foco Tiene movimiento Acá dentro O sea Hace buen contacto Pero se mueve La parte de vidrio Con todo lo que está adentro Así que Dejada de funcionar Si vamos a Poner un foquito nuevo Y ver qué tal Al final Se me había roto el foco Así que Un foquito nuevo Y así que Voy a comprar uno más Como para tener Uno más de repuesto Por las dudas Porque era el único repuesto Que tenía Pero bueno Estas cosas siempre sirven Llevar Así que Ténganlo en cuenta Porque Se suelen quemar Y está bueno Para poder seguir viaje Se me quemó de camino Y bueno Seguí un tramo Sin luces No es lo recomendable Pero Pared en la ruta De desarmar Era tedioso Así que Preferí llegar Y hacerlo tranquilo Donde me iba a quedar Desarmar Sacar las herramientas Desarmar La óptica Y bueno Arreglar Así que nada Gente Ya tengo luz Creo que voy a dejar El video hoy hasta acá Espero Que les haya gustado Si es así Como siempre le digo Me pueden dejar un me gusta Suscribirse al canal Comentar Que eso siempre me ayuda Un montón Así que bienvenido sea Y bueno gente Mañana será otro día Y mañana Les mostraré En un próximo video Ya la llegada a Mendoza Y bueno Seguramente vamos a recorrer Para un lugar Les mando un abrazo enorme Y nos vemos en una próxima aventura Chau chau Y ya la llegada a Mendoza